Esta empresa, Vitol, que es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos, que habían entregado sus sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. Bueno, no sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido sus sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa.